Día de fiesta y de oración en Egipto y día también de tensiones y protestas. Los egipcios celebran el Haid al-Fitr que marca el fin del mes de ayuno musulmán. Los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi han salido a la calle para rezar y protestar contra las fuerzas armadas a pesar de la prohibición del gobierno interino. La revolución va a seguir adelante. Los que pensaban que se iba a acabar con el fin del Ramadan están equivocados. Mientras, en la plaza Tahrir, miles de opositores de Mursi han participado también en la oración colectiva tradicional de este día. Me entristece mucho todo lo que está pasando en Egipto. Hoy es un día festivo y la gente está dividida en dos bandos. Tienen ideas diferentes y es una pena porque todos somos musulmanes. Las principales autoridades del país acudieron a una mezquita militar para rezar. Tras el fracaso de la comunidad internacional, la Unión Europea se ha mostrado dispuesta a seguir mediando entre el gobierno y la oposición para evitar más violencia. Dios lo siente, en la unión馬 de wrapped en el punto del futuro. Dios lo tiene que asegurar. Gracias por ver el video.